Esta sección es para enaltecer nuestro gentilicio, para exaltar lo bueno que también somos y que tenemos. Usted sabía que en la nueva serie de Netflix sobre la vida de Selena, una de las protagonistas es venezolana. Sí, su nombre es Natasha Pérez e interpreta uno de los papeles decisivos de la historia, a la asesina de la diva del Tex-Mex, Yolanda Saldívar. Mucho hermetismo se ha manejado con el personaje en esta primera temporada. Se espera que para la segunda parte de la trama, su papel tome más fuerza por ser ella quien le trunca los sueños y la vida a la reconocida cantante. Hasta ahora se sabe muy poco, se ha manejado con mucha discreción por parte de la familia de Selena, quienes son los productores de la serie debido al rechazo y el odio de los fans al personaje. Sobre Natasha sabemos que es caraqueña, periodista, graduada de LUCAP y con 20 años en la ciudad de Los Ángeles. Ahora, una compatriota de apenas 8 años de edad llamada Amanda Uvieta hace un llamado a los líderes mundiales a través de la música. La pequeña le dedicó la canción a los niños del país que sufren las consecuencias de la crisis sin precedentes que enfrenta hoy Venezuela. El tema fue dado por Sony Music y aprobado nada más y nada menos que por el gran artista Paul McCartney. The Long and the Widen Row no solamente sirve como himno para los Beatles, ahora también para gritarle al mundo la grave situación de abandono, desnutrición y pobreza que vive la infancia venezolana. Otro dato importante es que la directora del videoclip fue otra venezolana, la ex Miss Venezuela y muy recordada Milka Chulina. Porque las buenas noticias también deben compartirse. Dale like, comparte y que nadie te quite el orgullo de ser venezolano.